O no lo estaba, Israel Castro toma el rebote, había avisado un minutito antes el equipo de los Pumas, 1 a 0, usted que dice el señor Sami Zadone. Con esta toma no, la rescata, muy bien Martín Bravo, se caía de maduro. Primero cómo se lleva Dante López a Cabral en la jugada anterior, y ahora cómo se lleva Martín Bravo en velocidad.